Mentira, no sé. Heider, ahorita lo veo. Eso era concentrado. Heider no lo terminó todo. No, yo sí, ¿cierto? No le pierdas la mirada al punto rojo. No lo vayas a perder, no lo voy a perder. Venga, mírelo, Heider. No quiero. ¿Y qué pasa? No veo nada. No lo puede, pero es que se va poniendo más difícil. Llega un momento en que se le pierde. Pues para extrañé, no importa. ¿Qué pasó? ¿Por qué miedo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Alego!